¿Qué es el paso importante de entregarle indumentaria a los empleados del Obrador? Es una forma de cuidar al personal que tanto trabaja por la municipalidad y por todos los vecinos de Concepción. Así que para nosotros es una obligación que se viene haciendo de forma periódica. Justo tocó ahora la oportunidad de renovación de indumentaria y acá estamos junto con el Secretario de Gobierno y de Hacienda en este acto para nosotros importante porque nos sentimos cerca de nuestros empleados que tanto trabajan por Concepción. Y realmente da gusto ver cómo trabajan. Para nosotros es una obligación estar cerca de nuestros empleados dándole la contención y todo el cuidado necesario.